hola qué tal amigos y amigas que os asomáis cada semana o periódicamente al rincón inmobiliario de estrategias de inversión que como estamos en internet pues esto de decir cada semana nosotros sí que publicamos cada semana religiosamente tanto la parte de debate del rincón inmobiliario como la parte de entrevistas pero vosotros faltaría más podéis verlo pues cuando cuando queráis y hoy que toca debate o entrevista pues ya os digo yo nos toca entrevista y con alguien que llevamos bastante tiempo persiguiendo nos apetecía mucho hablar con david vila que es el vicepresidente y consejero delegado de renta corporación lleva david vila pues echábamos cuentas pues 11 años prácticamente como ceo de esta empresa que conocemos luego son 20 ejercicios además de presencia en la compañía o sea que antes de tener responsabilidades pues ya estaba en renta corporación podemos decir david que renta corporación casi eres eres tú nos me dejas que te tú te cómo estás bienvenido hola muy bien susana también pues muchas gracias por invitarme la verdad es que es una persecución porque no hemos conseguido encajar la agenda pero yo encantado de estar con vosotros siempre que siempre que lo estimeis oportuno nada lo sabemos lo sabemos y eso y por fin hemos conseguido encontrar el día el día de cuando decía que que decir renta corporación y decir david vila pues es prácticamente la misma cosa porque llevas mucho tiempo no casi dos tercios de la vida de esta empresa que para quien no lo sepa cosa que dudamos pues por si acaso lo recordamos no es una inmobiliaria que está especializada en la compra rehabilitación y venta de edificios en madrid y en barcelona en las dos capitales la capital oficial y la capital catalana de españa no y el objetivo pues cuál va a ser pues crear valor en todas las operaciones que lleváis a cabo que sabéis hacerlo muy bien y luego satisfacer las necesidades de vuestros clientes que imagino que a lo largo de tanto tiempo pues el cliente ha sido muy cambiante vamos a hablar de eso también como no a lo largo de los próximos minutos aquí en el rincón inmobiliario de estrategias de inversión pero te pregunto por el momento que vivís cómo definiría es el momento por el que atraviesa renta corporación es un buen momento estáis contentos estáis satisfechos está bien bueno creo que en resumen diría que estamos muy contentos y satisfechos pero bueno siempre con asumiendo nuevos retos y nuevos proyectos entonces yo diría que es un momento si hablamos propiamente del momento actual pues hay cierta dualidad por un lado pues estamos trabajando fuerte en la consolidación del crecimiento de la compañía y muy centrados pues en la ejecución del plan estratégico que tenemos marcado que como bien sabes pues renta tiene esa pata más transaccional más histórica que es el comprar el transformar y vender y desde que ya hace unos años pues hemos incorporado un área más patrimonial que lo que busca es tener unos ingresos recurrentes más o menos hoy están en un peso ya pues de dos tercios la actividad más transaccional y un tercio la patrimonial y que hacemos crecer ambas y que vaya equilibrándose ambas partes y por todo pues bueno esa actividad pues tenemos iniciamos con éxito ya en el año 2017 pues la aventura de viveño y como pues también hemos anunciado recientemente pues también estamos en marcha nuevas líneas de actividad o como hemos anunciado pues en el tema por ejemplo en la línea de trasteros urbanos y te hablaba de dualidad pues es verdad pues que también digamos hay un cierto grado de no sé si es preocupación pero bueno pues atención también a ese desafiante momento macro que nos está afechando y también pues desgraciadamente pues ese también evento geopolítico como es el conflicto bélico de Ucrania son dos variables suficientemente significativas para no desmerecerlas y no tenerlas con un seguimiento adecuado no hay ningún sector que sea inmune no que no sienta en sus propias carnes como se suele decir el momento de incertidumbre que al final es lo peor para la economía lo peor para la economía es no tener certezas y ahora hay demasiados interrogantes y por desgracia todavía poquitas respuestas a esos grandes interrogantes que se plantean a nivel europeo y a nivel de país también a nivel de españa no he ido apuntando cosas lo de los trasteros urbanos me encanta tenemos que hablar de eso y lo tenía previsto además pero bueno por empezar por lo más clásico por el negocio clásico no la transformación y la rehabilitación cómo es el entorno en lo que a estas dos áreas respecta los fondos europeos aquí que mira que no hablamos de los fondos europeos porque todavía se han ejecutado lo que llamamos de año 5,6 por ciento que es muy poquito no pero bueno tienen que llegar y sabemos que son muy importantes para el sector que nos ocupa para el inmobiliario la rehabilitación y la transformación se está viendo muy impactada positivamente por por esa esperada llegada de los fondos del next gen y yo creo que sí que todos tenemos fuertes expectativas en el sentido cabe recordar que en la anterior crisis casi éramos los causantes y ahora parece que tengamos que ser un poco la palanca de recuperación entonces bueno siempre vamos un poco la teoría del péndulo que nos vamos de un extremo a otro es verdad que yo creo que puede ser una inyección muy importante no dejamos de tener un parque de edificios pues que necesita importantes inversiones en rehabilitación y yo creo que en ese sentido pues será una apuesta bastante relevante como tú bien dices hay muchas promesas no han llegado tantos es importante pues que haya una buena canalización y que una buena distribución de los mismos para que permanece en el máximo número de proyectos posibles y eso es lo que yo creo que estamos todos un poco a la expectativa de visualizar estáis transformando si seguimos con esto de la transformación y de la rehabilitación 2.600 metros cuadrados es un local muy grande en madrid creo que relacionado con la logística y ahí también hay por un lado o sea retail y o retail y trasteros no sé dónde está ubicado y en qué consiste exactamente si mira está obedecer como tú bien decías en nuestra actividad más por el que al final es sobre la obsolescencia de algunos edificios o de algunos inmuebles por su actividad o por su diseño por su distribución y que pues cuando las nuevas dinámicas los mercados pues que te ayudan a reposicionarnos en este caso estamos hablando del local que te refieres pues en la calle embajadores donde era un antiguo taller concesionario automovilístico concesionario de coches sí con de una dimensión importante en torno casi a los 3.000 metros no llega y que bueno con las nuevas dinámicas y con las nuevas demandas de mercado lo vamos o lo estamos ya transformando por un lado que será en un cuerpo destinado a supermercado y por otro lado también pues a esa nueva actividad que te comentaba de los de los trasteros urbanos donde ubicaremos 222 nuevos emplazamientos o sea hay en embajadores trasteros y en muchos más puntos de madrid tengo entendido no sé si en barcelona también estáis desarrollando esta nueva línea de negocio hay mucha demanda de trasteros imagino que sí claro si os metéis en este lío pero tanta como para abrir una inaugurar una nueva línea de negocio en renta corporación david bueno yo te diría que nosotros pensamos que sí mal iríamos si no te dijera el trastero es un yo tenía que es un producto desconocido totalmente claro los de los garajes nos lo sabíamos claro desde una muchísimas personas muchos inversores apuestan por garajes en madrid pero el trastero es un término nuevo exacto pero en cambio no es tan desconocido pues en muchos otros países entonces cuando comparas los ratios tanto de número de unidades como de usuarios etcétera respecto a otras economías de otros países pues la verdad es que estamos en una situación muy incipiente nosotros creemos mucho creemos que es muy complementario al principal asset class del mercado inmobiliario que es el residencial y que realmente es el de mayor volumen y además es muy sinérgico con la actividad propia de de renta corporación con ese objetivo pues la verdad es que nosotros ya arrancamos en el último trimestre del año pasado con este proyecto y que esperamos pues que antes de acabar el año hoy ya estamos trabajando en 13 de ubicaciones distintas en 13 proyectos destinados a trasteros principalmente en las ciudades de barcelona y madrid aunque es un proyecto claramente escalable a toda la geografía y donde esos esos primeros emplazamientos pues nos deberían llevar antes de final de año pues estar operando en torno a los 3500 trasteros es bastante son metros cuadrados no sé si me has dicho y no te he escuchado bien o dime más o menos para calcular es que 3500 trasteros son son ya trasteros y en metros cuadrados la media en cuanto está más o menos el trastero que más piden que más demandan las personas que se interesan por ellos nosotros estamos pensando en trastero urbano principalmente por tanto es la dimensión es más reducida es verdad que hay lo que llaman el box con mix o sea en cada en cada entidad en cada ubicación tienes un mix una mezcla de distintas dimensiones que yo diría que el mínimo bajos del metro cuadrado y el máximo pues hasta un 5 o 6 menos solamente un metro cuadrado ese chiquitito y no caben muchas cosas bueno lo que pasa que yo tenía que bien colocadas caben muchas más de las que nos pensamos y allí hay un buen ejercicio hacer y en un metro cuadrado lógicamente en su altura al final es meter méndez metros cuadrados pero ocupas metros cúbicos es verdad 50 o a tres metros y por tanto permite almacenar bastante bastante producto y entonces bueno más de superficie bueno yo diría esto estamos hablando en torno a más de 10.000 metros cuadrados destinados a trasteros piensa que hay una conversión entre lo que serían los metros totales de local con los que realmente están después de almacenaje obviamente pues hay pasillos zonas de de recogido de parking o de estacionamiento de vehículo zonas de seguridad etcétera no y eso te crea una conversión que normalmente del metro total al metro útil que pues se sitúa en torno a un 60 65% de toda la vida con los metros construidos y los metros donde al final vivimos correcto o sea que hay factor de conversión que está en un 30 35% depende la identidad del local y de la dimensión y bueno pues ese es un poco en los parámetros principales si los la relación entre los construidos y los y los metros y los metros y los metros habiles me hablabas de ese edificio ese bueno ese complejo no porque había retail y trasteros hemos dicho de embajadores en madrid esos 2.600 metros cuadrados y luego en barcelona estáis también haciendo algo no sé si parecido o no pero también tenéis ahí 3.000 metros cuadrados en el eixample si esto es un corresponde cuando nosotros lo compramos correspondía a una actividad 100% de estacionamiento de parking con dos salidas calle provenza y a la calle rosellón y también pues fruto de irse adaptando esos productos a las nuevas demandas lo que se ha hecho es un proyecto con dos salidas por un lado pues se ha mantenido parte del parking lógicamente adaptándolo a la nueva legislación y ya todas las nuevas medidas de seguridad etcétera y por otro lado puesto que también se ha desarrollado es una zona de para una empresa una zona de oficinas para una empresa de análisis clínicos entonces la verdad es que son los metros muy bien ubicados en barcelona concretamente está muy cerca del hospital clínico de barcelona las necesidades muy interesante muy interesante habéis presentado resultados del primer trimestre hace hace menos demasiado y ahí tenéis un incremento del beneficio neto habíamos apuntado del 68,8 por ciento lo cual está muy bien cuáles son las las guías como se suele decir en el arco de bursátil para el conjunto de 2022 david pues como bien dice susana el año la verdad es 2022 pues ha arrancado muy bien ha empezado fuerte sí 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 aunque ya sabes que nosotros no somos muy regulares en los trimestres y preferimos trabajar en el marco del resultado anual del presupuesto anual porque al final nosotros es una actividad que se basa en pocas operaciones de volumen pero de pocas operaciones y por tanto es difícil linealizar nuestro resultado en los trimestres he dicho esto pues la verdad es que 2021 ya terminó pues un año con un buen muy buen resultado con beneficio un resultado neto de suma de ordinarios extraordinarios de 9,3 millones de euros y como tú bien decías pues hemos arrancado muy bien el 2022 con un importante crecimiento en el margen de las operaciones con un control de los costes y de la deuda y con buena visibilidad para lo que queda de ejercicio para alcanzar ese resultado que ya anunciamos en junta de torno a los 12 millones de beneficio no está nada mal mirando la cotización en bolsa la revalorización en lo que llevamos de año roza el 11 y medio por ciento en el mercado continuo y viendo por ejemplo consejos de analistas y de distintas firmas renta 4 por ejemplo aconseja mantener las acciones de renta corporación con un precio objetivo de 2 con 40 euros y un potencial del 29 por ciento sobre el valor de cotización coincide eso bueno siempre a ver los directivos de las compañías siempre queréis ver lógicamente vuestra vuestra acción pues más 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 revalorizada no más cara pero pero bueno parece que no son malos los pronósticos y con la que ha caído pues a lo mejor estáis más o menos conformes con ese 11 y medio por ciento de revalorización en el continuo en lo que en lo que llevamos de año no desde enero hasta aquí o te parece o te parece muy poco que no refleja el valor de la compañía por un lado es muy correcto lo que dice es que hay una serie de factores exógenos donde afectan de forma indiscriminada pues a una gran mayoría de valores y pero eso no debe ser excusa y es verdad que bueno pues estamos con una revalorización en lo que va de 2022 pero si me deja ser sincero pues para nosotros internamente te tengo que confesar que no nos deja de todos satisfechos y que nos cuesta entender o compartir mires por donde mires pues los resultados a los miles por los resultados los miles por la soledad de balance los miles por el nivel de actividad por la posición de deuda pues pensamos que deberíamos estar en otra cotización a nosotros no nos queda otra que seguir trabajando duro para mantener pues esos resultados en crecimiento y recibir intentando incorporar la confianza de los inversores para que sigan tomando posiciones sobre valor de renta que permita que esté vaya creciendo en la medida que nosotros estimamos no y además sabéis habéis anunciado reparto de dividendo extraordinario en abril no de qué cuantía bueno en el mes de abril se celebró la junta general de accionistas donde se sometía en aprobación las cuentas del año 2021 que como comentábamos rojaba ese beneficio de 9,3 millones entre ordinarios y extraordinarios y fruto de eso se propuso también a la de 2,2 millones de euros al que ya se había distribuido a cuenta de ejercicio en el mes de noviembre por tanto en total sumada 3,3 millones 3,4 millones de euros de dividendos distribuidos del ejercicio 2021. Me nota quienes nos escuchan porque el dividendo siempre es y el dividendo extraordinario todavía más siempre es un aliciente por supuesto para las empresas cotizadas como os lleváis con los fondos de inversión sé que con oros valió Iberia bien pero no sé qué tal con él con el resto bueno yo te diría que siempre hemos mantenido una buena relación nosotros la verdad es que hay una serie de operaciones que siempre acometemos con nuestro propio balance y hay otras pues por su dimensión por su idiosincracia por su por su duración tendrá pues siempre invitamos a participar en capital externo y fruto de esas buenas relaciones pues nació nació vivenio conjuntamente pues con el fondo de pensiones de apg donde ahora pues lo hemos sumado a también al fondo de pensiones de australiano a web y yo diría que seguimos en muy buenas relaciones yo creo que tienen en estima a renta corporación como pues por un lado por un player local que conoce bien el mercado con las plazas principalmente de barcelona y madrid y de los distintos aset class y yo también te diría pues que el histórico y también la gobernanza de la compañía pues también la hace muy atractiva para los fondos pues al ser una compañía cotizada y los estándares de transparencia de reporting pues que se adecuan mucho para la gobernanza que tiene este este tipo de capitales yo te preguntaría sabiendo que tienes una trayectoria le hemos dicho al principio tan dilatada en el sector que nos hicieras un poco ya vamos concluyendo tu radiografía de cómo ha cambiado el real estate cómo ha cambiado el sector inmobiliario desde que tú empezaste a trabajar en esto hasta hasta ahora ha cambiado muchísimo no hay quien conozca o quien reconozca al sector inmobiliario español esa es mi impresión lo digo lo digo muchas veces y yo creo que que no me que no me confundo que no es solamente la visión de una humilde periodista que lleva siguiendo la información inmobiliaria desde hace desde hace más de dos décadas no es que no se parece la profesionalización del sector la cantidad de actores nuevos es que es un sector que no tienen nada nada creer es irreconocible tú lo has dicho no yo aterrición en este sector en el año 2000 y las he visto de todos los colores he visto en fases de expansión he visto y he sufrido la crisis de la burbuja como la del cobit y una situación pues como como la actual no por tanto yo diría que pocas cosas nos quedan por ver pero eso siempre peligroso decir porque eso no se puede decir y como tú bien dices han sido eventos suficientemente significativos para que haya habido una transformación muy importante en todo lo que es el sector una las marcado tú principalmente pues yo desde cuando inicié en mi trayectoria a día de hoy encuentro que es un sector mucho más profesionalizado en todos los aspectos en cuanto a los play a los players los actores al tipo de operación a los profesionales que están implicados y creo que sigue con alguna serie de retos pendientes yo creo que en temas de formación pues seguimos con temas pendientes de formar bien a la industria o temas ya más gravosos como es el tema más digamos de del área más de la administración donde yo arranqué donde era un drama conseguir una licencia y hoy en día sigue siendo un drama con todas esas consecuencias que eso significa acarrea y también con la con el impacto no con la repercusión en el precio evidentemente exacto y por otro lado pues bueno pues con retos apasionantes por por delante como como no exclusivamente de nuestro sector pero donde tenemos mucho que decir como es un aspecto como es la sostenibilidad yo creo que pues en ese sentido también se ha visto una evolución en cuanto al sector sobre todo en los últimos años donde ha pasado de ser algo digamos adicional o un colateral a ser algo totalmente permeabilizado dentro de las estructuras y donde todos ya tenemos pues esa esa mentalidad o esa pensamiento o racional de todo lo que es sostenibilidad todo lo que es ese g no yo creo que allí pues la verdad es un reto que tenemos como digo en general todos pero especialmente en un sector en donde tiene una relevancia muy importante y como sabes pues también aquí pues arrancamos nosotros el proyecto de terra green living el año pasado que es una promotora de cada 100% a promociones 100% sostenible es decir lo que busca es el 100% de la compensación de la huella de carbono y fruto de esa actividad pues ya tuve ya acabamos este primer trimestre una primera promoción con bueno pues la verdad es que con muy buenos resultados donde consigamos neutralizar la huella de carbono en un 73% y donde redujimos los tiempos de construcción en 37% cuando te hablo de estas cifras comparando lo que sería respecto a una construcción tradicional creemos que ese es el camino ese es el reto que tenemos todos y bueno la verdad es que estamos tan emocionados y animados que ya tenemos bueno pues estamos acabando de ultimar dos nuevos proyectos para poner en marcha desde terra green living pues vamos a seguir la pista con muchísima atención porque estáis en un momento interesante sin duda no me lo decías al principio y es totalmente cierto ya lo intuíamos viendo la cantidad de información y la cantidad de titulares que generáis sois una empresa muy activa y eso se nota en todo te felicito en nombre del 5 inmobiliario de estrategias de inversión de quienes hacemos el programa y bueno que estemos en contacto David que sigan yendo bien las cosas que de eso se trata no y que nosotros lo veamos como se suele decir muchas gracias a vosotros susana y como siempre a vuestra disponibilidad un placer hasta la próxima adiós y a vosotros amigos lo que os digo siempre cuando acabamos cada programa recomendarnos que queremos ser cada vez más el programa cada vez se ve más eso significa que estamos acercando con la fórmula pero eso que corráis la voz que se lo digáis a a vuestros amigos y a vuestros conocidos y os ha gustado hasta el próximo rincón inmobiliario adiós